En un minuto. Dictadura extiende prematrículas de la Casimiro Sotelo por supuesta alta demanda. El anuncio lo hacen a pesar que desde agosto pasado, el Centro de Adoctrinamiento Político de los Ortega Murillo ha tenido problemas para iniciar su funcionamiento, ya que exestudiantes de la usurpada UCA resienten que la calidad del estudio será inferior. Trabajadores del Poder Judicial inician labores bajo su sobra, asegura Yader Morazán. El exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia redactó en su cuenta de ex que los trabajadores judiciales iniciaron hoy labores, sin saber qué les espera, debido a la purga masiva que desató el régimen el año pasado. Papa Francisco persiste en un diálogo diplomático ante hostilidades contra la Iglesia. Es una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia Católica, exclamó el Santo Padre este ocho de enero. Exigimos libertad para las personas presas políticas. En un minuto. Somos Unidad Nacional.